Hola que tal, bueno vamos a ver en este caso como eliminar el fondo de una imagen con photoshop Bueno, nos vamos en este caso a la herramienta seleccionar, vamos a usar el lazo magnético y nos vamos a un contorno de la imagen, vamos a empezar a seleccionar vamos direccionando el cursor y vamos dando clic en cada punto que necesitamos redireccionar al final le damos otro clic sobre el punto inicial y nos va a aparecer la selección teniendo la selección vamos a hacer uso de la combinación de control más j lo que va a hacer es duplicarnos la capa y bueno, ya aquí la tenemos posterior a eso ocultamos la imagen original y vemos que ya nos aparece la imagen sin el fondo posterior nos quedan algunos detalles vamos a usar la herramienta borrador para las partes más pequeñas vamos a disminuir el tamaño de la herramienta para poder trabajar y listo cuando ya la tengamos lista lo único que vamos a hacer nos vamos a ir a archivo vamos a guardarla como png que es el formato que aparece sin fondo la vamos a guardar en el escritorio y listo nos vamos al escritorio y bueno, podemos ver que ya se encuentra ahí la vamos a copiar y la vamos a pegar en el documento que estamos trabajando en este caso es una presentación y para que no pierda el formato del fondo bueno, es que eliminamos el fondo de la imagen la ajustamos hacemos el recorte y listo ya podemos seguir trabajando con nuestra presentación bueno, eso es todo hasta que les sirva hasta la próxima